Cuba Información El reportaje Los Guardianes de Chávez de los canales 4 y CNN Plus difunde varios de los mensajes clásicos de la propaganda anti-chavista que el presidente Hugo Chávez es culpable tanto de las altas tasas de delincuencia como de una supuesta militarización de la sociedad y que sostiene a todo tipo de grupos armados dentro y fuera del país El programa y la tertulia posterior dan voz monocorde a la oposición venezolana que ofrece sus análisis a través de 13 políticos y periodistas Por el bando bolivariano, solo una persona participante de la tertulia puede exponer mínimamente sus ideas En el cuerpo del reportaje, las entrevistas a los partidarios del gobierno en sus diferentes tendencias son totalmente desnaturalizadas en la edición de vídeo con intenciones evidentes vincular chavismo con violencia y desprestigiar o ridiculizar las tesis bolivarianas El propio director del programa reconoce en la tertulia posterior al vídeo el desbalance absoluto del programa Ante semejante desequilibrio informativo las reiteradas apelaciones a un supuesto periodismo riguroso y crítico más parecen una expresión de mala conciencia Cuando hablaba antes de que compartimos periodismo hemos dicho que compartimos periodismo crítico Yo como periodista serio y riguroso que intento ser Coincidimos en el tipo de periodismo que nos gusta a ambos periodismo crítico y necesario Para John Sistiaga, director del programa su concepto de periodismo crítico es el de un periodismo ruidoso y sensacionalista pero inofensivo para el poder económico y mediático Un periodismo crítico, sí pero contra quienes han hecho frente al poder En este caso un proceso político como el liderado por Chávez que beneficia y moviliza a millones de personas antes excluidas de la sociedad venezolana y que ha tocado a grandes intereses económicos transnacionales entre ellos los del propio grupo Prisa El programa es producido en colaboración con un equipo del canal Televen y contiene todos los habituales argumentos contra el gobierno de los medios de oposición de Venezuela Una mesa plagada de periódicos todos radicalmente antigubernamentales que aparece frente al reportero en una de las escenas del vídeo es la imagen que simboliza tanto la composición del panorama mediático venezolano como el cuadro de fuentes de información empleadas en el programa No es extraño por tanto que el periodista David Beriaín refleje de una manera tan reduccionista cuáles son los temores de la sociedad venezolana Ese es el miedo que existe en la calle que no estoy hablando yo yo como periodista recojo en la calle existe ese temor Uno de los mensajes en la estrategia de los medios venezolanos es el de desmentir una de las realidades sociológicas más incontestables el apoyo de los sectores más pobres al presidente Chávez Otro opositor que quiere romper el mito de que los barrios pobres son patrimonio chavista es Carlos Melo Petare es territorio opositor quizás la primera gran barriada popular que pierde el chavismo rompiendo así el mito de que los pobres votan a Chávez y los ricos contra Chávez Si atendemos a las palabras literales del periodista que este barrio rompe el mito de que los pobres votan a Chávez deberíamos recordar que en la última elección a presidente en diciembre de 2006 Hugo Chávez ganó por el 53,58% de los votos en la barriada de Petare Es cierto que en las elecciones municipales de 2008 hubo un voto de castigo a la deficiente gestión del equipo local y las fuerzas bolivarianas fueron derrotadas pero esta es una situación excepcional en el país donde la inmensa mayoría de las barriadas votan a las candidaturas de izquierda El programa, siguiendo otra de las líneas del discurso de la oposición venezolana trata de desprestigiar los programas sociales y de reducción de la pobreza durante el mandato de Hugo Chávez Zonas como este barrio han sido el principal destino de las llamadas misiones las obras sociales del gobierno revolucionario El esfuerzo en educación, en salud y en vivienda es grande pero ni todo el dinero del petróleo venezolano ha conseguido paliar los años de abandono y la corrupción generalizada Venezuela ha ingresado 900.000 millones de dólares de ingresos petroleros ahí parece, o se habla, por lo menos cuando yo estuve en Venezuela lo oí, de ciertas oportunidades perdidas Según la Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe organismo dependiente de Naciones Unidas la pobreza en Venezuela bajó de un 49,4% en 1999 a un 30,2% en 2006 mientras que la indigencia o pobreza extrema pasó del 21,7% al 9,9% en el mismo periodo datos recientes ubican la extrema pobreza en el 7,2% de la población Las misiones sociales del gobierno en alimentación, salud, educación desarrollo económico local, cultura o deporte han sido la clave para que Venezuela haya alcanzado casi la totalidad de las llamadas metas del milenio establecidas por Naciones Unidas para 2015 Por mencionar solo un dato en 2005, Venezuela gracias a la misión Robinson desarrollada con asesoramiento de Cuba fue avalada por la UNESCO como país sin analfabetismo Para este tertuliano antichavista calificado por el presentador como maestro de periodistas todos estos avances sociales son solo limosnas dádivas ¿En qué consiste ese régimen? Evidentemente en un proceso de dádivas permanentes desde el gobierno central En la mesa de la tertulia uno de los intervenientes miente claramente al afirmar que la desigualdad es cada vez mayor en Venezuela En Venezuela el mayor problema aparte de la pobreza es la desigualdad las diferencias existentes que es el otro problema que también tiene Chile pero en Venezuela es donde más se acusa la diferencia entre los ricos y los pobres es cada vez más grande Esto es algo que desmienten diversos informes internacionales El coeficiente de Gini que mide la desigualdad de un país bajó de 0,48 a 0,39 en el periodo de gobierno de Chávez ubicando a Venezuela como el país de la región de los registrados en la estadística con menor desigualdad En la misma línea el programa elige un hospital con notorias deficiencias y falta de insumos para tratar de echar por tierra los avances en el conjunto de la salud pública en Venezuela No hay ni rayos X el quirófano no funciona por falta de insumos no hay analgésicos no hay antibióticos no hay vendas no hay ambulancia no hay ambulancia y a los heridos cuando hay que subirlos al quirófano hay que subirlos a pulso porque el ascensor no funciona Uno de los saltos más espectaculares que ha dado Venezuela en materia social ha sido en el campo de la salud pública gracias a la misión Barrio Adentro desarrollada desde 2003 en cooperación con Cuba la situación de la atención sanitaria ha cambiado radicalmente del 22% de la población con acceso a la salud se ha pasado al 95% se han creado más de 6.000 consultorios populares de 5.000 cirugías oftalmológicas al año se ha pasado a casi 150.000 y de una media de 20 médicos por cada 100.000 personas a 76 Estas cifras explican la popularidad en el país del presidente Hugo Chávez por su rareza y excepcionalidad deberían pasar a la agenda informativa internacional pero desgraciadamente esta depende de la decisión de quienes hoy por hoy dirigen la guerra mediática contra el proceso bolivariano en Venezuela ¡Mentiroso!